Te enredé con tus besos brujos Que me embrujaron el alma Que me robaron la calma Que me hicieron suspirar Yo creí que tú eras sincera Yo pensé que tú me querías Pero de mí tú te reías Y hoy no quiero saber más nada de ti No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecio Aunque por dentro te esté muriendo Yo sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Me estaba enamorando Amiga Lili Gómez Y toda la gente linda de Rosario Me enredé con tus besos brujos Que me embrujaron el alma Que me robaron la calma Que me hicieron suspirar Yo creí que tú eras sincera Yo pensé que tú me querías Pero de mí tú te reías Y hoy no quiero saber más nada de ti No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecio Aunque por dentro te esté muriendo Yo sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Me estaba enamorando Amigo Juan Pablo Martínez Allá en Pergamino El Sultán ¡Hey! ¿Quién es usted? Que aparece y se derrumba el mundo ante mis pies Quisiera saber Que la sueño noche a noche De día a día piel con piel Yo quiero conocerla Contarle mis pasiones Y treparme por su piel Me muero por tenerla Montándome en su espalda Beso a beso hasta saber ¿Quién es usted? Que se atreve a desafiar a un hombre enamorado Creo saber Que usted sabe del amor Y todos sus pecados ¿Acaso está prohibido? Si amarla es un delito Créame que esto no es un capricho Que la quiero y necesito Y mirarla es un pecado Y mirarla es un pecado Un deseo tan bonito Si amarla es un delito Pablo Guillo y su banda Pablo Guillo y su banda Amigo Amigo Alberto Y toda la gente linda Ramallo ¿Quién es usted? Que se atreve a desafiar a un hombre enamorado Creo saber Que usted sabe del amor Y todos sus pecados ¿Acaso está prohibido? Si amarla es un delito Si amarla es un delito Creo saber Creo saber Que usted sabe del amor Y todos sus pecados Si acaso está prohibido Si amarla es un delito Para el rey Gustavo Dolco Para el zapatito El pocho y el ruso Al maestro Javier Mujica Callan a Rosas Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Yo quisiera ser el dueño de una licorera Para tomarme todas las botellas de aguardiente De emborracharme y así olvidar a esa traicionera Que por dinero me puso los cuernos entre la frente De emborracharme y así olvidar a esa traicionera De emborracharme y así olvidar a esa traicionera Que por dinero me puso los cuernos entre la frente De emborracharme y así olvidar a esa traicionera Esa mujer en la cama es un artista Cuando hacemos el amor es un terremoto Soy ardiente como ella lo necesita Pero la enloquece toda la plata que tiene el otro Soy ardiente como ella lo necesita Pero la enloquece toda la plata que tiene el otro Ay amigo, amigo que hago Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Con el gran rito y sus tropicanos Para que baile todo Santa Fe Y para vos, Pablito Para que baile todo Rosario Despechado la reemplace con una morena Para los borrados todas las mujeres son muy bellas Despechado la reemplace con una morocha Para un borracho todas las mujeres son muy bellas Mi dedo metró y es muy ardiente esa sabrosola Y tiene todo en su carita que es muy bella Mi dedo metró y es muy ardiente esa sabrosola Y tiene todo en su carita que es muy bella Ay amigo, amigo que hago Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Un trago con otro trago Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Hey, papito guayabo de amor Hey, papito guío te canta amigo Quay, papito guayabo de amor Gracias.